Un podcast de Cooperativa. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo, que nos sigue atrás de Cooperativa.cl. Este primer café de hoy lo vamos a compartir con Marcos Barrasa, miembro del Comité Político del Partido Comunista, con la presidenta de Evópolis, Gloria Hood, con la presidenta del Partido Regionalista Verde y Social, Flavia Torrealba, y con el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís. Con ellos, con ellas, entonces nos tomamos el primer café. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Tengo que comenzar, tengo que comenzar, bueno, vamos a despejar rápidamente, puesto que está Marcos Barrasa acá con nosotros, ya que se ha convertido en tema país, ¿no? Esto de la postura del Partido Comunista, las polémicas con el PPD, que sí, esto, que el otro. Ayer, lo más novedoso son los dichos de la diputada Cariola, presidenta de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Cuando calificó al régimen de Nicolás Maduro de autoritario y dictatorial, y eso, por supuesto, llama la atención, teniendo en cuenta que ella es militante del Partido Comunista. También sumemos que hace unos días la vocera de gobierno, Camila Vallejo, también militante del Partido Comunista, dijo ya, ¿saben qué? Maduro ya le ha hecho suficientemente daño a Chile, salgamos de ahí, ocupémonos de otros temas, bueno, en fin. Pero, y los dichos de Lautaro Carmona, pero, a ver, si podemos sintetizar, Marcos Barraza, ayer Lautaro Carmona... Difícil... Sí, difícil sintetizar. Difícil sintetizar, porque no son respuestas simplificadas, tienen complejidad. Tienen complejidad, pero trato de dejarlo más, digamos, claro, para que sea comprensible. Lautaro Carmona insiste en que tienen la sana expectativa de que se muestren todas las actas y se pueda mostrar la transparencia. Bueno, en fin. Pero, a ver, se ha convertido en un tema ya que lleva muchos días y seguramente lo han analizado ustedes como partido, ahí en el Comité Político. ¿Cuál es la...? Yo sé que no es fácil ni es simple, pero trata de ser lo más directo y didáctico como para poder entender esto. Sí, mira... A mucha gente le cuesta entender. Yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que en este debate sobre las elecciones en Venezuela hay que ser... hay que proponer reflexiones lo más complejas posible y lo menos simplificadas en consecuencia posible. Y por lo mismo, hay que tener juicios que sean prudentes y cuidadosos en términos de adjetivos o calificativos, lo que no basta tener impresiones positivas o negativas. Por lo mismo, yo también no estoy de acuerdo con esta retórica exaltada que tiene el presidente del Partido por la Democracia que intenta justificar y poner en duda las credenciales democráticas del Partido Comunista. No somos nosotros los llamados a mostrar credenciales de democracia en Chile. Somos un partido altamente democrático. Dicho eso, nosotros, desde el primer día, dos días después de la elección de Venezuela, emitimos una declaración... Así es. ...donde establecimos que reconocíamos el carácter cívico del proceso electoral en el sentido de que fue un acto de civilidad muy pasivo, muy tranquilo, que es un dato realidad. La controversia se inicia a continuación, digamos, desde los resultados. Y también señalábamos y seguimos señalando que es necesario conocer a plenitud las actas del Consejo Nacional Electoral por cada mesa. Porque hay una controversia, porque hay una objeción respecto del proceso eleccionario. Y la posición que ha adoptado el gobierno de Chile es correcta en el sentido de que no se puede reconocer ninguna elección, ningún resultado, mientras no esté despejado y completo el proceso electoral. Que es básicamente lo mismo que establece la legislación venezolana. Pero, siendo aún más complementarios, yo creo que, y ahí problematizo la reflexión en términos de juicio prudente, lo que hay que incentivar, en complemento con lo que ha hecho el gobierno de México, de Brasil, de Colombia, es un entendimiento a partir del reconocimiento, del conocimiento público de las actas por cada mesa, de una evaluación, una auditoría de un organismo internacional imparcial, un entendimiento en el país de Venezuela. La situación es muy crítica. Yo desapruebo las acciones que ha adoptado el gobierno del presidente Maduro en el término de retirar embajadas o pedir que salgan embajadas de otros países. Entonces, creo que la retórica no es amigable. Esto de estar amenazando con sacar redes sociales no es bueno. Pero, lo que tiene que prevalecer es un juicio en el entendido de que se logre la estabilidad a partir de tres criterios. Uno, que prevalezca la paz en Venezuela. Dos, que se fortalezca la democracia. Y tres, que prevalezca la soberanía popular. Y la soberanía popular implica tener transparencia respecto al resultado electoral y que prevalezca la mayoría. Pero ya han pasado cuántos días, Marcos, si todavía esas actas no se muestran. Y cuando se muestren, no sé qué es lo que se va a mostrar, pero sobre lo que está pasando actualmente, si bien entendemos, porque el propio gobierno de Chile tampoco lo ha hecho, de reconocer a González como presidente, no repetir el error de lo que ocurrió con Guaidó. Yo creo que no es baladí la afirmación que ha hecho el gobierno de Chile. No, yo no he dicho que sea baladí. Sí, 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 no, no, pero no lo digo por ti. No reconocer el triunfo de la oposición tiene que ver con que también estamos frente a una oposición que no ha sido la más democrática. El 2002 impulsó un golpe de Estado al presidente Chávez, que fue desarticulado por la movilización social. Tiene liderazgos, lideresas y líderes que tienen posiciones de extrema derecha. Lo que tiene que prevalecer es la mayoría ciudadana. Y en ese sentido, hacer los máximos esfuerzos diplomáticos de diálogo multilateral que permita que haya un entendimiento y que las actas se conozcan con prontitud. Claro, y ya le doy la palabra al resto, Marcos. Pero a veces uno desde afuera piensa, ¿por qué el Partido Comunista casi que se inmola por Venezuela, por esa situación poniendo en riesgo además alianzas propias y la política misma de Chile, lo que está pasando acá? ¿Por qué tanta, tanta, eso, empeño? Yo no diría que el Partido Comunista no nos inmolamos por ningún otro proceso. Sí, tenemos una comprensión compleja de las relaciones. Nosotros creemos en la autodeterminación de los pueblos. Todo el mundo lo cree, por supuesto. Y el respeto a la soberanía popular es clave. Por eso nuestra declaración, en términos de que se conozcan las actas y se divulguen, y que haya un organismo internacional imparcial que diga... ¿Qué organismo? Porque ahora el Centro Carter tampoco le hacen confianza a usted. No, a mí me parece que el Centro Carter ha participado en todas las elecciones previas. Yo no lo desacredito, lo dije en otra entrevista, pero no es la única voz. Me parece que el Sistema Naciones Unidas debiese tener un rol preponderante como organismo imparcial en ser, digamos, que dirima esta controversia, esta objeción, este cuestionamiento al proceso electoral. Ahora, nosotros tenemos vida propia, y quiero detenerme aquí con claridad respecto de algo. Todas estas voces altisonantes en Chile, de la propia coalición de gobierno, que primero plantearon la salida del Partido Comunista de la coalición, ojo, que somos un partido fundante del gobierno del presidente Boric, y que luego han planteado un cuestionamiento o un eventual no pacto para un futuro gobierno, creo que son voces altamente irresponsables. Están poniendo en cuestión el devenir del proyecto de transformador de Chile, y le hacen un daño profundo al gobierno del presidente Boric. ¿Por qué alguien podría, en su sano juicio, creer que un partido fundante y tan importante como el Partido Comunista tiene que salirse de la coalición de gobierno cuando tenemos propósitos comunes para Chile? Yo creo que no. A ver, ¿qué opina Flavia Torrealba, que es de un partido de la coalición de gobierno? Bueno, ayer estuve en el Comité Político Ampliado, que se hizo como todos los lunes, y el PPD, para tranquilidad del pueblo progresista del país completo, el presidente del PPD aclaró con bastante intensidad, digamos, que él se refería para aquellas alianzas futuras y que no implicaban ni involucraban la forma en la que estaba estructurada esta alianza que sostiene el gobierno del presidente Boric. Y a mí me pareció completamente razonable, yo le respeto a todos los partidos, el PPD tendrá derecho a revisar su política de pactos, tal como el Partido Comunista, como nosotros y otros, para ver con quién se alían en el futuro, y naturalmente es una cuestión que es natural. Yo me quedo tranquila con eso, no hay una interferencia directa, esto de boca del presidente Quintana, con los temas inmediatos. Ahora, aquí hay un principio que está como mandando todo, que es el tema de la injerencia de las naciones en las políticas internas. Yo recuerdo cuando Moro y Cristiano reaccionaron, el gobierno, por cierto, de la época, con mucha intensidad cuando Pinochet lo tomaron preso en Londres, digamos, y uno de los argumentos más egrimidos era el derecho a la autodeterminación, y que éramos nosotros los que teníamos que ver lo que hacíamos con el dictador en aquella época. Por lo tanto, hay un límite en el que las naciones podemos intervenir, por eso siempre hay que tratar de ayudar. Venezuela efectivamente tiene un problema que repercute en todos los países de América, porque genera una inmigración forzada que es muy violenta, digamos, para la moral y para las condiciones, los derechos humanos de esta gente. Y yo supongo que el Partido Comunista tiene esta actitud, digamos, de respeto, porque supongo que será la misma que se reconoce para cualquier otra nación. De hecho, nosotros estuvimos muy preocupados, por ejemplo, cuando en las elecciones generales de Guatemala del 2023 ganó un partido muy hermano con el nuestro, que es el Partido Semilla, y la institucionalidad no quería reconocer a un presidente que había sido elegido con más del 60% de los votos. Eso efectivamente no tuvo un impacto mayor, porque nosotros no tenemos los problemas que ha generado la inmigración, pero uno tiende a solidarizar con algunos países, con los que siente cercanía, sobre todo en estos partidos como los nuestros, que son tan doctrinarios. Entonces, yo entiendo que el Partido Comunista está en el proceso de reflexión interna. Siempre es muy importante que se modernicen los partidos que hagan estas discusiones, que vayan superando el centralismo democrático, con todo cariño, querido Marco. Pero es muy, muy interesante. Nosotros no cuestionamos las creencias democráticas del Partido Comunista, y creo que hay que ponerle más bien tranquilidad a esta discusión, porque la alianza de gobierno, que nos ha costado tanto construir y todavía manifiesta unas tendencias a tener dos almas, no está en cuestión de boca del propio senador Quintana, presidente del PP, y solo hacía referencia al futuro y no al sostén de este gobierno. El asunto es que ya llevamos cuantos días, ya semana, hablando de este tema, y bueno, esperando entonces que se muestren las actas. Pero acá también hay una cuestión de principios, quizás nadie pone en duda la trayectoria democrática del PC en Chile, eso lo han dicho todos, dentro de la coalición. Ahora, lo que está pasando actualmente, lo que se sabe, violación a los derechos humanos, los excesos que se están viendo allá en Venezuela, eso es una cuestión de principios, Marcos, ahí no hay ningún cuestionamiento? No, ninguno. O sea, hay denuncias de violación a los derechos humanos, y ya se constituyó el acto comisionado de las Naciones Unidas, un organismo verificador, si existen o no las denuncias de violación a los derechos humanos, y si existen, tienen que ser sancionadas, y tiene que haber, digamos, una medida del multilateralismo clara. No es tolerable de ninguna manera. Ahora, yo quiero precisar algo, a mí me parece que el problema no es solo de presente, sino que también es de futuro, fraternalmente, compañera Flavia, porque separar a la izquierda de la centroizquierda, a propósito de los dichos del presidente del Partido por la Democracia, es hacer que prevalezca la derecha en Chile. Costó mucho el entendimiento entre la izquierda y la centroizquierda, y le ha dotado a Chile de reformas importantes. Yo no quiero perder ese camino. Bueno, pero ¿cómo aporta el PC, entonces, para no perder ese camino? O sea, si este partido es un partido contribuyente al propósito del gobierno del presidente Boric. En el sentido, poniendo el tema de Venezuela. No, no, porque es que no estamos llamados a darle respuesta al presidente del Partido por la Democracia respecto de políticas internacionales. Ya se las damos al pueblo de Chile, y se las hemos dado. A ver, Isidro Solis. A ver, yo, mira, me parece, me parece natural que esto haya sido un punto importante en la discusión pública. El Partido Comunista es un partido importante en Chile. Es una parte importante del gobierno que hoy día rige la República, y por lo tanto, por cierto que la trascendencia de sus decisiones y de sus pronunciamientos es obvia. Ahora, a mí la declaración de Marco Ferraza me parece una declaración muy interesante, me parece una declaración correcta en todos sus puntos, y por lo tanto, la verdad es que yo me imagino que para mucha gente tranquilizadora, pero no podemos desconocer que esta discusión, porque fíjate que este tema lo tratamos, que este programa es, este tema lo tratamos en su momento, y a propósito de la propia, de la propia declaración del Partido Comunista, que te dije que tenía contenido, pero que eran un poquito confusos, eran difíciles de entender, pero que además eran muy contradictorios con la expresión pública de militantes muy importantes del Partido Comunista, o sea, el diputado Boris Barrera había participado en el proceso como una especie de observador internacional, había hecho declaraciones que eran totalmente contradictorias con lo que se veía que era evidente para todo el resto del mundo, de hecho, después de que iniciara esta discusión, él participó en un par de actuaciones pidiéndole al gobierno el reconocimiento inmediato de Maduro, la diputada Hertz, que también es una figura importante del Partido Comunista, no dio la unanimidad para que sacaran una declaración en contra de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, la diputada Lorena Pizarro también, entonces la verdad es que la confusión, la confusión no solo la hablaron, no solo se formó por opiniones que fueran en el aire, por eso que es muy importante, me parece, la verdad, precisa, me parece bastante correcta la declaración de Marco Farrasa, y entendiendo la forma en que uno se relacione con el Partido Comunista, yo a partir de ahora asumo la declaración de Marco Farrasa, que está aquí como un representante oficial de su partido, como la postura oficial del partido, me parece tranquilizadora porque es lo que pensamos todos, Venezuela vive una crisis que puede ser muy dramática, que puede terminar de una manera muy dramática y por lo tanto la actuación de cada país, no es ni siquiera de cada partido, de cada país va a ser extraordinariamente importante en la forma de la salida, Maduro va a dejar de ser un presidente democrático el día en que tenga que entregar el poder terminado al mandato que hoy día tiene y no sabemos si lo va a hacer o no, y en ese momento la actitud de cada país va a ser una actitud fundamental. Gloria Hood Sí, buenos días. Buenos días, Gloria. Yo creo que sí, que quedan pocas dudas. Hasta en los países menos desarrollados los resultados electorales se dan uno o máximo dos días después de las elecciones. Acá todavía no hay un resultado oficial. Es evidente que Nicolás Maduro no quiere dejar el poder. Hay centros internacionales que ya han ratificado la irregularidad del proceso. Las muestras son muchas aquí se habla de que no ha habido violaciones a los derechos humanos o que hay comisiones que están investigando pero un derecho humano esencial es a la información es al respeto a la soberanía popular y eso se ha atropellado brutalmente entonces yo creo que ya no hay espacio para limitarnos a pedir que muestren las actas si ya no las mostraron además de las actas que se conocen que es más o menos el 80% ayer estaba leyendo que el mismo informe Carter dice que si el 20% faltante se asignara a Maduro aún así ganaría Edmundo González entonces ya no hay más dudas no hay espacio de duda y yo creo que esa definición es importante que el gobierno de Chile la tome y que diga que hay una apropiación de un gobierno y de un espacio de poder que no corresponde no se respeta a la democracia y la lista de cosas crece todos los días desde que sacan a las delegaciones diplomáticas hasta que eliminan redes sociales si eso no es limitar libertades de las personas que es propio de las dictaduras yo no sé qué es yo creo que aquí estamos suavizando un poco el impacto de lo que pasa en Venezuela y poniendo como un gran logro que se reconozca o que se pida que muestren las actas hay que ir mucho más allá y ser muy activos perdón en órganos internacionales porque yo creo que ya es evidente que no hay voluntad alguna de Maduro de entregar el poder Gloria o sea la postura de ustedes es decirle al presidente Boric sabe que ya suficiente reconozca a Edmundo González como presidente eso es eso o una acción mucho más contundente con el resto de los países de la región en exigir pero dentro de un plazo perentorio que se muestren los resultados y que se reconozca la voluntad del pueblo venezolano yo creo que hasta ahora este pedido casi de buena voluntad de que muestre las actas con todo el tiempo que ha pasado realmente no nos lleva a nada ni tampoco está mostrando una actitud dura y categórica en la defensa de la democracia Marcos Barraza por último ¿hasta qué punto puede llegar a influir toda esta situación trayéndolo ya más a Chile y a lo próximo en las elecciones que se vienen ahora en las municipales ¿cuánto puede rayar la pintura en la coalición en las candidaturas en los resultados toda esta polémica? Yo no creo que influya mucho electoralmente no tengo la impresión de que el debate ciudadano y popular esté centrado en las elecciones de Venezuela en mi opinión son más bien los medios los que relevan el contenido si uno mira incluso las encuestas de opinión el tema Venezuela está por debajo de todas las otras preocupaciones ciudadanas por supuesto pero es un tema que se usa en campaña por supuesto pero yo creo que la ciudadanía tiene claro el valor que tienen los comunistas en la sociedad chilena somos un partido que gozamos de buena salud que estamos creciendo somos parte del gobierno y de la institucionalidad del país y somos parte del movimiento social y esa capacidad de inserción creo que nos garantiza un buen resultado en las próximas elecciones municipales Marcos por último Antino Comerciales ¿cómo entiendes tú las declaraciones de Carol Cariola de la diputada y el otro día de la ministra Vallejo? O sea expresan una preocupación por la trayectoria que tiene el gobierno de Venezuela eso es indiscutido no las desacredito lo que yo hago es el punto de no establecer un calificativo porque el resultado de este proceso electoral yo a propósito de lo que decía la presidenta de Bópolis Gloria yo no conozco las actas entonces no me puedo pronunciar respecto del resultado pero cuando Carol Cariola dice ha tenido una deriva autoritaria y cuando dice yo acabo yo acabo de problematizar aquellas conductas políticas retóricas que parecen impropias estoy de acuerdo con eso pero quiero insistir en que en política internacional la prudencia y el buen juicio debe prevalecer por el bienestar y la democracia de Venezuela bueno nos vamos a comerciales a la vuelta seguimos en el primer café estás escuchando el podcast de El Primer Café una presentación de cooperativa podcast punto CL seguimos en el primer café de hoy con Isidro Solís Flavia Torrealba Gloria Hood y Marcos Barraza otro tema en la agenda noticiosa tiene que ver con el famoso caso de Luis Hermosilla que ya ayer se supo verdad que se ha pedido la formalización del abogado y este es un tema que también hemos conversado acá en su momento en el primer café por supuesto y toda la prensa lo conversó porque también tenía que ver con supuestos sobornos a funcionarios de servicios de impuestos internos fue todo un escándalo de lo que se le da en llamar normalmente hasta ya un lugar común esto de los delitos de cuello y corbata se querella entonces el servicio de impuestos internos contra Luis Hermosilla la fiscalía pide formalización delitos tributarios no declarar ingresos uso de facturas falsas y son montos bastante importantes pero además se supo que hay una se le va a imputar cargos también a personas que trabajadores del servicio de impuestos internos por haber recibido supuesto soborno también formalizar a estos funcionarios a ver sobre sobre este tema que mucha gente se pregunta bueno y que pasa con Luis por si ya fue un escándalo se acuerdan del tema audios como como avanza en lo que esperable que que expectativa les da Marcos Barraza yo creo que la noticia que se va conociendo respecto de las medidas que está adoptando el ministerio público en términos de formalización de cohecho de lavado activo de ilícitos tributarios son de la máxima gravedad y pone de manifiesto la necesidad de que la medida cautelar sea la más gravosa a mí no me parece que sea una persona que asegura el bienestar de la sociedad alguien que delinque de esas maneras y que además corrompe funcionarios públicos en materia de de cohecho de falsificación de documento público con fines digamos de ingresos espurios entonces yo creo que estamos frente a una situación de alta complejidad muestra que la corrupción está muy vinculada al tráfico de influencias el senador el señor Hermosilla en cuestión era un lobista que participó en el gobierno del presidente Piñera en el segundo gobierno en consecuencia creo que la justicia tiene que operar con la máxima celeridad y estar preparados para que en el camino se vayan conociendo más antecedentes marco ¿espera medidas preventivas así como las que se les aplicó al exalcalde de Recoleta Daniel Jad o sea sería muy desigual o sea yo creo que la medida que se le aplicó al alcalde Jado es altamente injustificada es muy desproporcionada no creo que sea una amenaza pública muy por el contrario creo que en el caso del señor Hermosilla del abogado Hermosilla él actuó haciendo cohecho corrompiendo instituciones o personas de instituciones entonces eso es muy grave es una presunción de delito muy severa y da cuenta de que no trepida en conducta impropia a propósito de sus fines a ver Gloria Gloria Hood está silenciada parece Gloria Isidro Isidro Solís mira todo lo que sea sabido en este caso es no solo grave sino que la verdad bastante atrapunante a mi me parecen interesantes las últimas los últimos anuncios del ministerio público porque mientras no se había hecho el anuncio de que se formalizara funcionarios públicos y estoy tengo este defecto de que hablo siempre como abogado faltaba por decirlo de alguna manera faltaba una punta del asunto para poder abrochar porque la verdad es que el cohecho delito sinalagmático como decimos los únicos necesita dos participantes y mientras no aparecían funcionarios públicos la verdad es que no le podíamos atribuir la calidad de cohechador si no había un cohechado pero ahora que el ministerio público dice que va a formalizar a funcionarios públicos de hecho en tres particiones distintas eso cierra el círculo pero que medida preventiva debería aplicarse según tú Isidro la verdad es que seamos prácticos en esto al final la medida preventiva la solicita y la fija el ministerio público el único que puede pedir una medida preventiva y el juez la dará o no pero la verdad es que el único que fija exactamente las necesidades del procedimiento del ministerio público yo no me atrevo a decir porque no conozco la carpeta porque las medidas públicas entre otras cosas no tiene que anticipar que va a tener al frente una defensa muy dura que lo va a controvertir nadie se quiere comprar una una derrota y por lo tanto el ministerio público va a elegir una una medida cautelar que pueda justificar frente al tribunal dándole a la ciudadanía la sensación de que la justicia efectivamente avance yo la verdad es que en eso prefiero no prefiero no hacer apuesta pero se ve venir una posible comparación con el caso Jadu eso va a ser inevitable yo creo que es inevitable yo creo que efectivamente el tema de la discusión acerca de los mecanismos de corrupción en Chile es el gran tema el hecho de que uno sea un funcionario público y el otro sea un privado yo creo que no le grita ni le da gravedad para ninguno de los dos lados la corrupción es un problema grave en todas las sociedades y uno tiene siempre que mantener la obligación de perseguirlo esté donde esté pero yo me imagino como te digo el Ministerio Público de manera prudente va a pedir lo que pueda lograr a mí no me extrañaría a mí no me extrañaría que el Ministerio Público pidiera presión preventiva lo que debo decir como abogado es que no sé si tengan mérito suficiente y eso solo lo vamos a ver en la audiencia para que el tribunal dé esa medida preventiva esa medida cautelar perdón sí ahora a propósito de los funcionarios el funcionario del servicio impuesto habría recibido pago que habría recibido pago ¿no es cierto? para ayudar a los abogados son pagos que no superarían los 300.000 pesos pues se analizaron cartolas bancarias y las salidas y entradas de dinero en la cuenta del funcionario público bueno no se conoce el nombre por supuesto de estos funcionarios están bajo pero Cecilia mira efectivamente el tema del monto de dinero es importante incluso para fijar la penalidad y también para ver la posibilidad de que haya medidas más graves que otras pero la verdad es que los delitos contra la prioridad son delitos gravísimos por supuesto 300.000 pesos es lo mismo que 3.000.000 300.000.000 porque en definitiva lo que demuestran es la voluntad de corrompencia Gloria Juta ahora sí 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 me había perdido la comunicación sí yo conozco lo que se ha presentado en la prensa y me llaman la atención dos cosas primero lo que acaba de comentar Isidro que surgen funcionarios públicos involucrados yo creo que eso es muy grave independientemente del monto estoy muy de acuerdo con eso el riesgo de corromper a las autoridades encargadas justamente de fiscalizar es muy grave y tiene consecuencias graves para el país entonces eso hay que cortarlo a tiempo y con penas fuertes lo otro que me llama la atención es que la mayor parte por lo menos de lo que se ha publicado tiene que ver con la situación tributaria de Hermosilla y de Leonardo de Villalobos más bien de evasión con elusión de impuestos más que este componente que a mi juicio es el más grave que es haber armado más bien una red así que yo creo que falta todavía dilucidar mucho más los alcances de ese caso porque me llamó la atención que hubiera mucho foco en como digo en los pagos de impuestos que le correspondía hacer a cada uno de ellos está muy dentro de ese ámbito hasta ahora la información y posiblemente falte bastante más de la investigación para saber hasta dónde llegaban esas redes claro lo que nos hemos informado hasta ahora no es cierto que Luis Hermosilla recibió entre el 2019 y el 2023 2.153 millones desde dos de sus sociedades pero sólo declaró 858 millones de renta es decir hay un monto no declarado de 1.294 millones bueno y todo lo demás claro es que es que es muy distinto si él está siendo procesado porque no pagó su impuesto a que si es procesado porque es parte de una trama de mayor alcance entonces por eso creo que eso es muy importante aclararlo porque ese riesgo es mucho mayor claro ahora el asunto por qué estamos hablando de esto porque es un caso emblemático uno de los tantos casos emblemáticos que suelen surgir cuando la ciudadanía se pregunta si hay justicia para rico y para pobre si la justicia funciona para todos igual etcétera a ver Flavia Torreal yo creo que este caso el de Hermosilla es quizá el caso corrupción de influencia indebida una mezcla de delitos y acciones políticas más graves del que tengamos memoria así es es un hombre además Hermosilla que asesoraba al presidente Piñera estaba al lado del presidente llevando sus causas personales como por ejemplo el de la minera Dominga entonces es un tema extremadamente complejo porque como un actor privado un abogado se mueve en las altas esferas del poder público pero fuera de los cargos orgánicos con vínculo directo con el presidente influencia sobre los ministros era tal su influencia que al parecer participaba también en el nombramiento de justicia designaciones fiscales etcétera entonces llama la atención lo tardío de la formalización aunque creo que es para no equivocarse al ministerio público ahora sí que no se puede equivocar sobre todo con un personero que imagínese usted Cecilia tenía más poder que un senador tenía más poder que varios senadores juntos que es cierto lo que está señalado digamos hasta el momento en la opinión pública entonces estamos hablando que los casos de soborno son muy graves desde el 2018 además tienen penas de crimen en la línea que seguía Isidro pero también las defraudaciones tributarias son muy graves digamos yo lo que me preocupa más de todo es que esta es una red que tenía un acceso al poder político y cuando estamos hablando del poder político imagínese ya cayó el mandamás de la policía de investigaciones están cuestionados ministros de la corte suprema hay que pedir el acceso completo a el whatsapp de hermosilla porque ciertamente ahí hay más víctimas nosotros sospechamos de algunas cosas serias digamos porque al parecer se hacían operaciones políticas a través de esta red también para perjudicar a unos o a otros entonces yo espero que esto nos muestre que haya tenido algún vínculo con el expresidente Primera espero que no pero esta es una red de corrupción que mezcla espacios de poder que son inconmesurables pero que se llegue hasta el final exigimos por cierto toda la transparencia que se requiere en este caso y hay que investigar hasta el punto que caiga quien caiga Marco ¿sí? ¿quién es Isidro? Isidro ¿sí? Cecilia solo una precisión yo no defiendo a nadie en esto la verdad es que tengo una opinión muy crítica no solo de las operaciones sino que del lenguaje y la actitud utilizada pero por eso mismo en aras de la verdad tengo que aclarar las cosas que a mí me constan Luis Hermosilla nunca fue abogado del presidente Piñera jamás Luis Hermosilla trabajó como abogado en el Ministerio del Interior eso para el gobierno de Piñera no de Piñera personal fue asesor legal en la causa de Dominga de Dominga este caso lo conozco como la palma en mi mano perdón perdón tampoco el abogado él se atribuye la condición de asesor de Piñera en la causa Dominga el abogado del presidente Piñera en esa causa se llama Juan Domingo Acosta a quien le pueden consultar y quien ha manifestado y lo sé porque yo en algún momento también fui socio de oficina de Juan Domingo su molestia profesional y personal por el hecho de que un abogado que no participaba en la causa se haya atribuido participación en ella pero el abogado de Piñera siempre fue Juan Domingo Acosta de acuerdo pero era asesor era un asesor en temas bastante connotados por eso hay que tener acceso al WhatsApp y ver el alcance efectivamente si era un mentiroso consuetudinario consuetudinario perdón o si hay por eso que ahí yo creo que va a haber más ahora obviamente ahí hay una pistola cargada en ese WhatsApp entonces hay que transparentar todos los procesos ¿qué significa que es una pistola cargada esa metáfora? esa metáfora bélica estábamos muy bélicos esta semana ¿qué quiere decir? porque es una hay mucha información hay muchos contactos hay muchos diálogos que yo creo que van a evidenciar que había más responsables más participantes de esta red de poder entonces todos sabemos cómo opera el poder Isidro los más viejos especialmente hay muchas cosas que se hacen de buenos oficios no hay que tener la titularidad de un cargo eso lo hemos enfrentado con dolor muchos de nosotros y que sea alguien oficialmente abogado no implica que la asesoría no 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 influya digamos las decisiones de otros hay mucho marco barraza si por supuesto marco barraza si mira yo creo que bien la precisión que hace Isidro pero no el resta gravedad que él se haya atribuido la condición de asesor legal del expresidente piñera porque esa membresía le daba poder para sus actos ilícitos en segundo lugar creo que aquí estamos frente a una situación y de una persona en particular que ejerce poder político indebido a propósito de sus influencias desmedidas que ocupa la institucionalidad para espacios de corrupción pero lo que es más grave aún hay que conocer todos los whatsapp de sus conversaciones porque podría estar involucrado en el nombramiento de jueces de la república y eso claramente pone en tela de juicio la independencia del poder judicial o de una parte de ellos o orientado investigaciones hasta ciertas personas también entonces hay que conocer esos whatsapp hay que transparentarlo todo nos merecemos eso por lo menos Isidro ¿y por qué no se ha denunciado más fuertemente esta suplantación digamos de Luis Hermosilla en el rol de representante de Piñera en el caso Domingo? a ver para ser bien sincero yo en el mundo de los abogados esto es sabido Juan Domingo es amigo mío ha expresado su molestia muchísimas veces y enfrenta a muchos colegas el problema es que claro la prensa la verdad que tiene una aproximación en general a la gente que ejerce cargos de poder los abogados algunos tenemos a lo mejor un perfil un poco más mediático pero somos claramente somos funciones de segundo o de tercer orden pero eso yo te lo puedo asegurar y mire tengo la fuente directa yo fui testigo personal de todas las veces en que Juan Domingo me dijo pero como es posible que como que se llama que diga esto además que dañe que dañe justamente con su participación con su supuesta participación una causa en la que él no tenía patrocinio desde el punto de vista desde el punto de vista del ejercicio de un abogado es una conducta muy fea recuerdo Isidro en el primer café Isidro en su momento dijo Luis Hermosilla dice tener más poder del que realmente tiene lo dije ¿no es cierto? lo dije o sea pero eso no es como se atribuye más poder del que en realidad tiene pero este no es un tema de abogados es un tema de políticos corruptos este no es un tema del ejercicio de la profesión o que tan representante sea uno de los intereses particularísimos de alguien este es un tema de una red de corrupción política que alcanza las más altas esferas del Estado eso es lo que tenemos el deber de transparentar y que tenemos el derecho a saber si un abogado es o no es digamos estamos hablando de un espacio oscuro que se mueve en los pasillos entonces a mí me parece que falta mucho todavía por destabar acá en defensa de la profesión de político y sintiéndome yo un político a pesar de que ejerzo como abogado yo la verdad la verdad no le regalaría a Luis Hermosilla la condición de político es un abogado que ha tratado de tener influencia pero claramente no le tiremos a los políticos más basura de la que ya tenemos encima queremos cambiar eso si me permiten yo creo que el énfasis está en lo que señala Flavia estamos hablando de una persona que haciendo uso de sus redes de poder político de su condición de un abogado prestigioso de la plaza incurrió en actos de corrupción y corrompió a funcionarios públicos eso tiene una máxima gravedad daña la fe pública daña la institucionalidad daña el sistema público el sistema privado daña el gobierno del presidente Viñera es muy grave bueno desde ya vamos a ver va a ser formalizado vamos a ver las medidas cautelares que se tomen y desde ya les anticipo que va a ser absolutamente comparado con el caso Jadwe las medidas cautelares ¿no es cierto? eso se viene o no Isidro se viene se viene eso es parte de claro a propósito de evasión de impuesto en fin una noticia al menos algún acuerdo el gobierno y la oposición que ayer acordaron una fórmula para levantar el secreto bancario y le fijan plazo a los tribunales en fin y va a un tratamiento distinto eso sí van a tener las investigaciones por crimen organizado y narcotráfico y en esos casos el banco deberá entregar la información requerida por el servicio según un procedimiento en fin y en el otro caso es un proceso judicial no sé en este tema que también hemos debatido tantas veces este principio de acuerdo como como lo ven ah y también decir que sube no es cierto la vara al denunciante anónimo que era otro tema polémico Isidro tú acá en este programa te has manifestado muy claramente con esto del secreto bancario que no estabas de acuerdo con que se levantara porque ya existe bueno en fin pero para aclarar para aclarar yo me alegro muchísimo del acuerdo al que se ha llegado y eso demuestra que de repente las peleas duras producen buenos resultados porque en definitiva fue una gran discusión pero ha tenido un buen resultado yo lo y si tú lo recuerdas yo la única como que se llama objeción que hice era que se retirara la cautela judicial al levantamiento del secreto bancario que ahora se mantiene y por lo tanto la solución a mí me parece perfecta de verdad me parece perfecta el articulado que leí es un articulado que está muy bien concebido que mantiene los objetivos públicos de poder facilitar la persecución en el caso de delitos pero también este objetivo de carácter general que es garantizar el derecho a la intimidad de las personas la actividad de todas las instituciones administrativas quedan sometidas a básicamente la tutela de los tribunales y a mí me parece que esa es la mejor solución que se puede haber buscado ¿Se explica? Sí Flavia Mira nosotros también consideramos que esta es un gran paso no es suficiente nos hubiera gustado a nosotros que incorporar el tema de la incautación de los bienes que son sospechosos de haberse adquirido con dineros mal habidos bueno eso no pasó a propósito de lo que dice Isidro pero igual esta es una buena una buena noticia hay que seguir la ruta del dinero no hay forma de pelear contra el crimen organizado y el narcotráfico sin esta herramienta por lo tanto aceptamos que es un buen punto de inicio esperamos después avanzar sin duda con cuestiones más severas porque se nos está viniendo encima el crimen organizado y nuestra institucionalidad está todavía muy rígida Ahora recordar eso sí que va a haber se llegó a un acuerdo de un tratamiento distinto para las investigaciones por crimen organizado y narcotráfico eso hay que recalcarlo vamos a ir a comerciales a la vuelta pero yo quería decir algo a la vuelta a la vuelta comerciales Marco por favor muy bien ya gracias yo también sí estás escuchando el podcast del primer café una presentación de cooperativa podcast punto cl último bloque de nuestro primer café de hoy estamos con el vicepresidente de amarillos Isidro Solís con Flavia Torrealba que es presidenta del partido regionalista verde social con Gloria Huth que es la presidenta de Evópolis y con el miembro del comité político del PC ex ministro de desarrollo social Marcos Barraza estábamos hablando sobre este principio de acuerdo que se llegó entre el oficialismo y la oposición para este proyecto anti evasión no es cierto por el tema del levantamiento del secreto bancario y también del denunciante anónimo Marcos Barraza querías decir algo sí no yo creo que a ver el telón de fondo de esta conversación es que información conocida de la unidad de análisis financiero de la UAF es que ha habido un aumento de capitales sospechosos y las indicaciones han subido en un 114% respecto al 2023 esa es una situación crítica pensando en el poder del dinero indebido en términos de corrupción narcotráfico evasión tributaria crimen organizado a mí me parece bien el entendimiento entre el gobierno y la oposición que permita tener un estándar más ágil más veloz y que evidentemente permita que en el caso del crimen organizado y el narcotráfico los procedimientos sean lo más veloz posible ahora creo eso sí que si se puede perfeccionar la legislación yo apostaría por un estándar más elevado en materia de autoridades públicas y secreto bancario acabamos de discutir respecto del abogado Hermosilla y su condición de corruptor pues bien cuando se corrompe lo más grave es cuando se corrompe a las autoridades públicas porque hace que la relación entre el negocio y la política tenga repercusiones más severas desde el punto de vista de la corrupción entonces yo creo que elevar el estándar los procedimientos más ágiles las presunciones en el caso de autoridades públicas sería muy pertinente bueno eso Gloria también quiere decir algo está silenciada Gloria parece que sí ¿aló? ahí sí ahí sí Gloria ahí me escucha sí yo creo que aquí hay un avance muy importante en una cosa que era clave y se discutió harto y es que pone plazos agiliza el proceso porque siempre la discusión era que existía en las facultades de los de las fiscalías para abrir cuentas y para eliminar o levantar el secreto bancario pero siempre se discutió también que eran procesos muy lentos yo creo que es un gran avance primero que se haya acotado el ámbito segundo que se haya agilizado y tercero que me parece de la mayor importancia es que en el caso del crimen organizado que es una amenaza real sí tenga una una forma de resolverse especial yo creo que eso es muy muy necesario el riesgo que tenemos efectivamente de corrupción de autoridades públicas y pueden ser autoridades más reconocidas o funcionarios que dan autorizaciones por ejemplo a mí me preocupa mucho cómo se eventualmente facilita tráfico de carga en los puertos hay muchos ámbitos en los cuales esa corrupción de crimen organizado puede ocurrir y creo que aquí se generan herramientas muy efectivas y rápidas para poder abordarlo bueno hablemos en los minutos que nos quedan un poquito de política partidaria quería aprovechar que está Gloria Jut en mesa central de Canal 13 me llamó la atención el senador Felipe Kast cuando cuestionaba la directiva justamente de Gloria Jut por el resultado de la negociación municipal que es muy crítico del resultado que la conducción que se ha generado en la negociación ha sido deficiente que está pasando ahí en Evópolis Gloria recordemos que pronto se vienen elecciones internas también hubo crítica del senador Cruz Coque que quien se avisora como quizá el próximo presidente de Evópolis tiene que ver más con peleas o disputas no es decir peleas pero competencias en el ámbito interno cómo reaccionó la presidenta de Evópolis ante esos dichos yo di mi respuesta y voy a dar la misma respuesta aquí yo creo que creo mucho y firmemente en la institucionalidad creo que es legítimo discrepar y los caminos para discrepar dentro del partido deben ser institucionales yo por lo menos no voy a contribuir a una polémica pública porque de partida no es de el interés de más personas pero además porque hay distintas visiones y lo que nosotros hemos ido construyendo ha logrado resultado en las primarias nos fue bien y ahora estamos con toda la energía puesta en sacar adelante las candidaturas por supuesto hay distintos enfoques respecto a la forma y la estrategia pero son temas internos y yo por lo menos no me voy a dedicar a discutirlos en la prensa claro porque los dichos son que está muy decepcionado de su partido que la UDI había sido poco generosa que se firmó un acuerdo muy extraño de concejales que dejó muy mal parado Evópolis no sé en qué minuto se les ocurrió firmar eso recordar que el señor Felipe Caz es uno de los fundadores de Evópolis Gloria por eso la opinión de él no pasa inadvertida por eso la pregunta pero bueno quedó claro que Gloria no le va a contestar por la prensa ¿verdad? vamos a ver los resultados pueden tener la respuesta Isidro Solía confío más en eso confía más en eso Gloria ya Isidro sigues quejando que susto te sigues quejando de la mezquina los resultados son los que uno finalmente muestra y eso me parece que es lo que tiene que tomar toda nuestra energía y atención ¿pero esto significa que hay algo que tiene que ver con lo que va pasando en la interna del partido de la próxima directiva y eso Gloria? yo por lo menos no lo tengo como parte de la discusión ahora el tema más central es justamente la consolidación de las candidaturas los registros hubo algunas candidaturas que fueron rechazadas y estamos recuperándolas por razones de documentos por ejemplo y después se lanzan las campañas así que hay poco espacio para algo que no sea la elección municipal que viene Isidro te iba a preguntar si todavía te sigues quejando de la mezquindad de Chile Vamos con Amarillo no mira quejarse es una mala actitud en la vida desde mi punto de vista pero acá te quejaste si no tuve algunas expresiones tuve algunas expresiones duras dije que habría esperado invitaciones un poco más cariñosas muchas cosas de esas pero a ver nosotros mira primero ubiquemos nosotros hemos logrado constituir un pacto con demócratas del cual estamos muy satisfechos en segundo lugar a pesar de ser un partido tan nuevo y tan pequeño hemos logrado levantar en materia de concejales más de 500 candidaturas llevamos candidatos a alcaldes a consejeros regionales y todo esto y estamos muy entusiasmados en nuestra campaña nosotros el punto que hicimos el punto que hicimos es que efectivamente queremos constituir un aporte político en cualquier sector y esperábamos que Chile Vamos lo hubiera valorado de una manera distinta pero la lógica de la política yo la asumo si la política es muy dura cada uno quiere crecer hay gente que tiene visiones de más largo plazo gente que tiene de más corto plazo pero nosotros hoy día ya dimos la vuelta dimos la vuelta a la página y estamos dedicados como dice Gloria más en estos días particularmente a terminar la tramitación ante el CERVEL y ante la justicia electoral para asegurar a todos nuestros candidatos ¿por qué lado puede crecer amarillos? quitándole gente a quién digo de una manera muy bueno pero a ver Cecilia nosotros lo que siempre hemos dicho nosotros somos hijos y en gran medida herederos de lo que fue la concertación y particularmente hay muchos herederos de la concertación todo el mundo ahora se dice herederos de la concertación ahora si hay mucha gente que ya no que habían renunciado a esa herencia ya ni siquiera tomar el compromiso amarillo entonces herederos de la concertación pero están con la derecha todos venimos todos venimos de esa experiencia acá hay gente que viene de la democracia cristiana del PPD del partido socialista del partido radical y la verdad es que la inmensa mayoría ¿y qué hacen con la UDI entonces? a ver Cecilia nosotros ya te acabo de decir nosotros en este país si quieres que te haga el cuento completo yo lo puedo hacer en este país ocurrió algo que fue un parte agua y fue la discusión constitucional que se exagó el 4 de septiembre y eso los une ok y eso nos mantiene todavía en una situación política que ha reconfigurado el mapa en Chile ok si esa es la verdad ahora este ese mapa político lo ha reconfigurado al punto de que amarillo entonces llegue incluso a votar en una segunda vuelta estoy poniéndome en un escenario este ficticio por José Antonio Castro no yo no eso no lo he dicho jamás es una cosa que en primer lugar uno en política debería tratar de hacer la menos futurología posible y opinar siempre sobre cosas que están pasando y no sobre cosas que no solo eventualmente pueden pasar sino que además sería muy raro que pasaran voy a opinar sobre cosas de las cuales yo la verdad no le veo ninguna viabilidad ni una viabilidad que amarillo tenga que votar así en una segunda vuelta por un candidato republicano ok yo no veo yo no veo ni una viabilidad a que un candidato republicano pueda estar en una segunda vuelta ah esa es otra cosa es otra cosa sí para que uno pronunciar sobre cosas que no existe y votar por Evelyn Matei sí es una de las alternativas muy posibles pero amarillo votaría por ella es posible tampoco por eso te digo son cosas que recién a ver para qué vamos para qué vamos a apurar a los bueyos falta tanto ¿qué falta tanto? ¿cómo? ¿cómo? ¿todavía la Jimena Rincón con los amarillos? Jimena Rincón es demócrata y ella ha expresado su voluntad de ir a una primera vuelta y teniendo nosotros un pacto es una de las cartas que más nosotros está más cercana ¿puedo decir algo? por supuesto Marcos Barroso a propósito de que están hablando de la derecha y como todos hablan del PCA yo también puedo hablar de la derecha yo no creo o sea yo sí estoy de acuerdo con que el plebiscito del 4 de septiembre modificó de manera más definitoria las correlaciones de fuerza y un segmento del centro se allanó hacia la derecha a plenitud creo que la señal más nítida y clara es que hubo un entendimiento para efectos del debate constitucional de la segunda constitución que fue un borrador de extrema derecha pero además las negociaciones electorales más allá de que hayan fracasado y que no hayan dejado ni a amarillo ni a demócratas satisfechos desde el punto de vista de la representación sí muestran que son un eje muy claro que está conformado por Chile Vamos que está conformado por Republicano y por Demócratas y por Amarillo los planteamientos de Jimena Rincón así lo demuestran ahora yo creo que las palabras del senador Kass dan cuenta de la dificultad que tiene la derecha de llegar a acuerdos y la insatisfacción que se anida en ese sector y que deviene principalmente en fragmentación es un reflejo de que hay problemas entre los partidos y la lista de alcaldes y alcaldesas así lo confirma y de gobernadores y gobernadoras y hay problemas por supuesto al interior de los partidos yo no quiero soslayar que hay una disputa interna en Evópolis a propósito de la insatisfacción que provocó la negociación electoral bueno eso todo el espectro político la insatisfacción recorre como un fantasma a todos los partidos políticos oigan y a propósito de política pero igual es muy raro que estén los amarillos en ese pacto yo entiendo Isidro querido con todo el cariño por tu trayectoria entiendo su opción de centro y entiendo que sus alianzas o su política de alianza llegue hasta Evópolis te fijas ya con estrechando los marcos de tolerancia hasta Renovación Nacional pero hasta la UDI republicana sentarse a conversar ahí ya me pierdo y creo que hay un problema doctrinario que tienen y hay que tomar una posición también en eso entonces ¿cómo vamos a dialogar con ustedes si no sabemos qué son? te fijas es como si yo te dijera Flavia ¿cómo vamos a dialogar con ustedes si ustedes tienen planteamientos que se acercan mucho a la extrema izquierda que nosotros no compartimos entonces la verdad es que en política uno siempre dialoga con todo el mundo lo que no tiene asegurado es la posibilidad del acuerdo pero dialogar uno dialoga con todo el mundo bueno nosotros no somos un partido que sea comparado con nadie no estamos en la dimensión que ustedes tenían en los 90 digamos estamos saliendo de eso nuestra propuesta política nuestro partido Federación Regionalista Verde es algo completamente distinto a esa línea entre izquierda y derecha por lo tanto no me identifico yo en ninguna ultra de ningún tipo lo que digo es que los que se ubican en el centro que se autoidentifican de centro tienen una tolerancia un espacio demasiado amplio con el que cuesta dialogar por ejemplo a mí no me cuesta nada dialogar con la Gloria por ejemplo porque entiendo su posición en torno al regionalismo a los temas verdes pero porque entiendo cuál es su posición y sus declaraciones públicas también entiendo que se complejizan paliarse con la ultra derecha pero ahí como que me pierdo con ustedes ya nos quedan dos minutos solo quería unas palabras a propósito de politificación dice Isidro Solís pero se instaló nomás la figura de Michelle Bachelet ya lo escuchábamos recién y esto de los presidenciables y todo lo demás una frase sobre ese tema Gloria Hood falta mucho tiempo tal como ella misma lo dijo y como lo ha dicho también Evelyn Matei veamos las municipales primero ok Isidro no voy a participar en el festival de tironeo respecto de la expresidenta así que la verdad ella tendrá que tomar sus decisiones en el momento que estima adecuado y ahí todos tomaremos decisiones respecto de eso tironeo ¿por qué? porque la están tironeando de que sea la candidata ella misma dice no quiero ser candidata y un montón de partidos la van a buscar a la casa todos los días ¿ah sí? ¿te consta? pero salen los diarios ya Flavia nosotros vemos un diseño para dar legitimidad a las próximas elecciones intentamos que se represente el más amplio aspecto del progresismo por cierto sobre la base de una primaria amplia si es que la presidenta está dispuesta a participar naturalmente vamos a tener que hacer un diseño para que su liderazgo se amplíe digamos en todas las direcciones entonces pero ves con buenos ojos una posible candidatura que siempre uno siempre el factor Bachelet es un factor de legitimidad para el progresismo si es una figura demasiado extraordinaria en el país dos veces presidenta delegada de las Naciones Unidas entonces es un peso específico incontrarrestable pero hay que hacer un diseño para ampliar la legitimidad de origen de cualquier candidatura ojalá sea una primaria amplia y Marcos Barrasa con esto cerrar teniendo presente que es un planteamiento que tiene que hacer la presidenta al final del día yo creo que tiene legitimidad de origen y el mejor ejemplo o la mejor comprobación de aquello es que sin mover un dedo tiene un liderazgo vivo que la ciudadanía en la encuesta legitima y creo que eso responde a dos atributos dentro de los muchos que tiene la presidenta Bachelet que la ciudadanía valora capacidad de transformación y gobernabilidad y esa ecuación veo difícil que otras representaciones políticas condensen en una sola figura por lo mismo yo a mí me parece que la ciudadanía está está apresurando el debate desde los partidos políticos no tenemos que apresurarlo pero evidentemente que se están dejando sentir manifestaciones bueno parece que el PC se cuadra ahí con Bachelet muchísimas gracias Marcos Barrasa Gloria Juto Flavia Torrealba Isidro Solí que les vaya muy bien hasta la próxima chao muchas gracias Cecilia chao y también aquí termina el podcast de El Primer Café lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl suscríbete a todos los días Gracias.